RESTORACIÓN VENSA EPICENTER A LA LUNA EN UNA NUBE DE SUDAD YO TE PUEDA AMAR DEJATE LLEVAR AYÚDAME IMAGINAR QUE NO EXISTE NADIE EN EL MUNDO AYÚDAME IMAGINAR QUE SOY TU DUEÑO Y TU MI DUEÑA AYÚDAME IMAGINAR QUE NADIE SE METE EN LO NUESTRO AYÚDAME IMAGINAR AYÚDAME IMAGINAR AYÚDAME IMAGINAR QUE ESTÁ DENTRO DE MI CUERPO SIN QUE NADIE LO SEPA QUE TUS CARICIAS Y TUS BESOS COMICEN SIN TERMINAR QUE CUMPLAS TODOS SUS SUEÑOS Y LOS HAGA REALIDAR AYÚDAME IMAGINAR AYÚDAME IMAGINAR VIVA PA NERA AYÚDAME IMAGINAR QUE NADIE SE METE EN LO NUESTRO AYÚDAME IMAGINAR AYÚDAME IMAGINAR AYÚDAME IMAGINAR IMAGINATE TU SOLA CONTIGO ENTREGANDO LOS DOS SIN HORA NI TIEMPO SE PODRA REALIZAR NUESTRO PESTAMIENTO QUÍTAME LA VIDA CON TUS SENTIMENTOS NUESTRO AMOR CRECIENDO PORQUE ENLOQUECIENDO ME ENCUENTRO SEDIENTO AYÚDAME IMAGINAR AYÚDAME IMAGINAR AYÚDAME IMAGINAR AYÚDAME IMAGINAR AYÚDAME IMAGINAR Tu currín Y te mareaste a la luna En una nube de suda Yo te pueda amar Déjate llevar AYÚDAME IMAGINAR Que no existe nadie en el mundo Ayúdame a imaginar que soy tu dueño y tu mi dueña Ayúdame a imaginar que nadie se mete en lo nuestro Ayúdame a imaginar, ayúdame a imaginar, ayúdame a imaginar You know, no vaya a crea que es verdad, es imaginando Soul City, paso firme, DJ Blast, Black Friday, Chicken The Rock